Y esta bonita chilenita lo hicimos pensando en todos ustedes Que nos apoyan y nos bendicen desde donde quiera que se encuentren Y sigan bailando bonito con sus amigos del grupo Recreación Musical Hey, 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 eso, eso, y así se baila, mira como la gozan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también los saludos son para todas las mujeres que les gustan las chilenas ¡A todas las flores de Mixtepec! ¡Qué lindas flores! ¡Sí, señor! Y ahí va de nuevo, a que le sigan bailando y sigan zapateando al ritmo banda Con sus amigos del grupo Recreación Musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!